Yo te voy haciendo preguntas y tú tienes que contestar, pues en fin, un poco lo que se te ocurra, ¿vale? Procurando ser breve, pero un poco lo que a tu aire, ¿vale? Mucho rollo no. Venga, mucho rollo no. A ver, cuéntanos dónde y en qué año naciste, si te acuerdas. ¡Uy! Nací el año 1934. En plena guerra. No, que no había empezado. Y nací un 30 de marzo, coincidió Viernes Santo. ¡Mano! Sí. El día 3, o sea, el 3 del 30, no, el 30 del 3 del 34. Muy bien. ¿Cuántos hermanos erais? A ver. El hermano le hicimos dos. ¿Dos bifín? Vente y yo. Vale. Vente Gracia y Aurelio Gracia. Y la otra, la media hermana. Muy bien. ¿Cómo se llamaban tus padres? Pascual y Josefa. Pascual Gracia, Antís. Y Josefa. Vale. Y Josefa, Cortés Franco. Mira, ¿y a qué se dedicaban? ¿Qué eran agricultores? ¿Qué eran? Mi madre se dedicaba de agostera para los veranos y de criadica. De pequeña empezó. Mi padre se dedicó, estuvo lo primero en la casa recogida porque se quedó sin padre ni madre. Mi padre. Mi padre. Y después lo me llevaron a la inclusa, que se decía. Después para ir a trabajar, la familia de la heredad la sacaron, nos sacaron para que echar a trabajar. Ajá. Tu casa de tu bisabuelo. Sí. Y después en casa del tío Beltrán. En casa del tío Beltrán. Vale. Era el manado del abuelo a Josefao. Ajá. Muy bien. Bueno. Más. ¿En la guerra? Durante la guerra. ¿Qué recuerdos tienes así de cuando...? Pues mira, yo de la guerra no me acuerdo de nada. Tal caso. Solo me acuerdo que decía la gente que vienen los rojos, que vienen los rojos. Y después... ¿Y estabas entonces ya en la guerruela? Bueno, que le quiero decir que estabais allí... Allí, en la guerruela, en el barrio Actó. Sí. Allí vivíamos. ¿Cuándo salimos del barrio? Vale. Después me acuerdo cuando hicieron el puente. Ajá. Entonces me acuerdo que se entraban los coches por la calle baja a salir por la puentecilla a parar el Camino Coica. ¿Un poco como ahora? Sí. Las balas por ahí pueden entrar y salir, pero entonces era de la cantera del Río Bajo hasta la puentecilla. Hicieron la calle esa, con el camino, los prisioneros. Vale. Que por eso había ido el camino. Ajá. Y después ya cuando levantaron eso, levantaron, que el puente era como si me hubieran hecho los... ¿Cómo se llaman estos consagrados? Los... Los... Que hacían los puentes entonces. Los camineros. Ah. Los contoneros. Hicieron el puente de tablas. Vale. Bueno. A ver. Y después ya cuando venían los coches por ahí, muchísimos coches pasaban. ¿Ya había coches entonces? Sí, sí. Coches y coches pequeños, pero... En la garuela. Vale. Había... Que pasaban, no que había... Que en la garuela... Sí, bueno, bueno. Pero que pasaban por ahí igual. Bien. Bajaban de día. A veces he ido a la carretera. A bajar por acá y debajo. A bajar por acá y debajo. A bajar por aquí. Vale. Muy bien. A ver, como... ¿Te acuerdas de algo de cuando ibas a la escuela? ¿Ibas allí en la garuela a la escuela? No. No, claro que fui a la escuela. A ver, pues cuéntanos cosas. Venga. Pues empecé a la escuela... ¿Cómo se llamaba tu profesor? A ver. Era maestro. Esteban Rodríguez Blasco. Se llamaba. Sí. Y estábamos en las escuelas donde viven polvoras. Eso era la escuela. ¿Y te acuerdas con quién ibas así del pueblo de tu edad? Con todos. Los mayores que iban. De los más pequeñicos. Entré a los seis allí. Sí. Y seguí en el colegio del pueblo sin salir hasta los 14. Ajá. A los 14 salí del colegio y me metieron de pastor. Estuve a cuidar otras. Sí. Estuve... ¿De las ovejas de quién eran? ¿Recuerdas? ¿O no te acuerdas? Bueno, sí. No, perdón. Las ovejas en las primeras que cuidé entró Perico Blasco, entró Feliz Mujer, entró Seragil y entró Containá. Manuel Navarro, Ismael, entró Agustino, entró por los Castillejos. En todas esas casas las que no salían dos casas. Vale. Después ya me fui, había órganos grandes y estaban pastores viejos y esos no salían del pueblo. ¿Sabes? Estaban casados y se mantenían. Vale. Y yo ya me tuve que ir a Valverde. En Valverde en una casa estuve ocho años. Ajá. ¿Te fuiste a Valverde? En Valverde estuve dos años en Trinquitas. Cuando entré en esos tiempos para ir a la mili, estaba en Valverde. Vale. Muy bien. Después vine y estuve en Casa de Amarico cinco años. Después estuve dos años en Valverde, que me tuve que ir otra vez. Después vine y estuve en Casa Antos. Vale. Y después en Casa de Amarico me metí hasta que me jubilé, porque me quedé ciego, guiado. Me se echó cataratas y no guiado. Y en vez de así la Seguridad Social operarme, pues me jubilaron. Anda. ¿Y eso sobre qué año más o menos te pasó o qué años tenías? Cuando empezaste ya con problemas así… ¿Sabes qué año me jubilé? ¿Qué año? En el año cuarenta y nueve. Y entonces ya empezaste a tener… No, para. Pues era sesenta y nueve. Y entonces ya empezaste a tener problemas con la vista. Pues ya se continuó ya. En el año sesenta y nueve me jubilé. Y en el año sesenta me dijeron que había un médico muy bueno y como el ojo… me lo pedía el doctor de nueve años, pues ya con dificultad. Pues ya que no había. Tuve que hacer expediente para la jubilación porque no tenía vista. Y me operé por mi cuenta de riesgo. Y luego como anunciaba que era muy buen médico, pues me lo operé con todo pago de mi bolsillo. Sin tener dinero. Ya. Me operaron y me dieron vista. Después cuando arrancaron el monte de la tonda… Sí. Pues no había casi, pero decía… Mi hermano dijo… Pues coño, ahora que estás operado, pues para recoger la de ella, puedes ir. Y me pegó un lampallazo en el monte y me quedé otra vez ciego. Joder. Desprendimiento de la retina. Maño. Maño. Pues yo paso de joven. Vale. Ya. Desde el año setenta hasta el año ochenta. Después los cuando estuve en el centro del equipo. Y desde entonces ya… Mal, mal, mal. Y ahora pues igual sin ver nada. Ya. Un deterioro así progresivo. Sí. Algo más. Pues sí. Dinos a ver los compañeros así que te acuerdas que tenías así más amiguitos en la escuela. Bueno. Allí en la escuela, el más amigo, el Antonio Roche va cerrado. Ah, mira. Ese estaba… Y Antonio… Y Rafael Guayarte… 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 Estamos juntos en la misma mesa. Antonio Roche Baselga… Ese… Ese año fue el año… Y Rafael Guayarte… 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 Y Paco… Vale. Vale, vale. Antonio Baselga estábamos un rato hablando de misales. Los pasé a casi todos del colegio. Sí. Que eso me lo había dicho antes. Empecé a estar con eso de los seis años. Y a los siete años pasé en un día a siete chicos. y ya no me he quitado el sitio. Y a los siete, a los nueve años, ya me he quedado el segundo, Rafael y yo. O sea que eras agudo, ¿no? Agudo no, más que agudo más, que me salían todos de la escuela antes. Bueno, ahora paso ya, como me has contado cosas de la escuela, pues vamos a empezar, si te parece, a ver si te acuerdas un poco de a qué edad, bueno, ya lo has dicho, a qué edad empezaste a ejercer como aguacil de la veruela. ¿A qué edad? ¿Hace cuánto tiempo? El año que me dieron la jubilación, de jubilado, empecé a hacer aguacil, y estaba jubilado ya. Cuando me metí a aguacil, jubilado. Me dieron de aguacilería, porque como era joven y me han preparado, pues me lo odiaron, como era el Ramón, el tío de Pedro y familia de hecho. Entonces era el alcalde y te lo propuso. Era el alcalde y el bruscas. Y dijo Ramón, dice, oye, lo subastaban todos los años y el que más barato lo hacía desde la bocilería, que era el abatil. Pero sin nomina, eh. Por un tanto te pagaban y vale. Vale. Entonces… En el año 70, después del año 70, pues cuando empecé a aguacil, que ya cuando me operé por mi cuenta, pues cuando ya había, entonces me dieron bastante vista. Ajá. ¿Hasta? Hasta el año 91. ¿Estuviste de aguacil hasta 1991? 91 o 92. Bueno, más o menos, tampoco aproximadamente. A ver… Y empecé de aguacil, pues lo primero, pues nada, a limpiar el ayuntamiento. Cuando venía el secretario, que teníamos el ayuntamiento en la planta de arriba donde vive polvoras, allí estaba el ayuntamiento, que antes estaban las escuelas y era… ni siquiera se llamaba, chicos y chicas juntos. Y la escuela estaba abajo. Y la secretaría estaba arriba. Vale. Y después ya, pues estuvimos hasta que, que vinieron ya maestra y maestro, el año 70 y… 78. Sí. Aquel año ya… Ya estábamos aparte. Y qué… y qué funciones ha sido, recuerdas un poco, limpiar el ayuntamiento, echar los bandos… Limpiaba el ayuntamiento. Pero… Echaba los bandos cuando venían a vender, echaba los bandos de la… 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 El alucamiento te daba un tanto ortolaimo. Si te pensías lo cogías y si no, pero a mí me lo daban casi bolimosna. Pero ejercías ya vací. Limpiaban la vací, limpiaban la feca de la fuente, la abrevador, que el abrevador era mucho trabajo, cuando venía tormentas como las habéis conocido vosotros, y se metía, se llenaba todo el lavadero de arena. Yo lo limpiaba yo. No me aburro más que una vez el alcalde, la voy a morir. Se abrió, digo, ¿qué? Mañana a qué hora hace el país, acudió el alcalde a un 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 alcalde. Y te acuerdas de cuál fue el primer baldo, o así, o si no el primero, en fin. Pues el primer baldo iba a ser a uno de comprado. Baldo se echaba antes bastantes, porque venía a pagar, el primer jueves de mes, venía a pagar un operario de la caja de arroz. Venía a pagar mucho a los viejos. Y luego venía el secretario alcalde que había, era secretario de la cámara agraria. Venía también y echaba bandos, que había que pagar el sexo, que entonces lo cobraran en el pueblo, pues echaba bandos cuando había que venir a pagar, todas esas cosas. Vale, muy bien. ¿Y cómo recuerdas esa época de tu vida? ¿La recuerdas con tristeza, o fueron unos años alegres, o con nostalgia? Como quieras que al operar, de las cataratas me quedé con vista, pues lo pasaba bien. Después me iba a arreglar la vuelta con mi padre, un rato de tiempo, y después ya cuando, cuando eso, pues ya, le quedé, de esas, el blando, de abatillo, eso ya fue detrás, lo fue antes. Cuando empecé a las ovejas, ya traigo fin, estuve en Valverde, en la Veruela, en casa de Tío Gordo, cuando lo último ya, cuando me cumplí. Vale. El año sesenta, sesenta y ocho. Oye, y te acuerdas así, un poco, en fin, a grandes rasgos, ¿cuál ha sido tu bando más curioso que te venga ahora en la memoria y digas, anda? A mí, los bandos más bajos, los que echaba, cuando echaba para cobrar, entonces, enteríamos un orgullo, guau, que viene la cola, que viene la palus. Y después, los que echaba para las vistas, para las vistas, echaba una tontada de bandos, que había que ir a pelar melocotón, eso, había que echar el bando, que había que ir a pagar, había que echar el bando, que había que ir a pelar melocotón, a echar el bando. Esos eran los así los que recuerdas. Esos los más fáciles, porque eran los que los echaba todos los años igual. Vale. Y así, el más triste, así que te venga la cabeza, porque para los entierros, ¿tú qué función, por ejemplo, tenías? Yo para los entierros, yo bandoso, entonces, no echaba. Pero tenías, por ejemplo… Echaba uno, porque si lo traía de afuera, que lo había añadido y se moría afuera, pues me mandaban echar el bando, como que el entierro de curanos de tal, se hará a tal hora mañana. O sea, que cantabas un poco la fecha de entierro… Sí, sí, la fecha, te lo decían. Cuando murió Franco ya eché el bando yo. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas un poco lo que…? Porque claro, entonces, cuando murió Franco era un poco un poco… Era un poco delicado. Era por el alcalde, a lo mejor echaba tres pitazos por orden, el señor Ángelé se hace saber. Se recuerda a todos los vecinos que hagan el favor y tengan la bondad de poder acudir a la misa de difusión que se hará tal día a tal hora. Vale, muy bien. Y a ver, más o menos, aproximadamente… Cuando venían a dar un entierro, pues yo… Se hace saber que mañana a tal hora se hará el entierro, por su lado de tal. Y así. ¿Y el último bando, te acuerdas sobre qué fue…? El último bando… El último bando que echaste en la Meruda. El último bando… Pues eché muchos… En aquella época, porque venían a vender muchos tenderos, venían a vender… Vendedores de… La saldina entera, y de todas clases brutales, pues venían casi todas las semanas, venían de esos tres bandos. O sea, que… O sea, tú sabes, la que quiera comprar esto, en la plaza se vende. La que quiera comprar esto, en el término de una hora, eso. Venían… Oye, y estas que venían, como me dijiste hace poco, la cantadora. Sí, exacto. Que no hay que vender a la cantadora, ¿verdad? Esta vendía pescado. Esto pesco. ¿Y quién más iba antes así a vender cosas a…? Pues a mí venía el pescatero de Calamocha, el Diablo. Anda, ¿le decíais el Diablo? Sí, el Diablo. Si le decían a su abuelo, el Diablo. Se le llamaba Antonio. El Diablo. Anda. Y quién más, así recuerdas que fuera… ¿Ya iba este que va ahora, el de Calatayud? Ese de Calatayud llevaba muchos años viniendo a la regola. Iba llevaba casi 20 años. El Gregorio. El Gregorio. ¿Ya le echabas tu bando? Sí, sí, sí. Y a la cantadora. Y al señor Costacho que vendía telas. Anda. Que vendía el tenderete en casa de Manuel Navarro, o sea, la madre. Esa casa que la tienen los peceros a la casa de los paulinos. Ya, ya, ya. Pues ahí vendía las telas. Y luego los de Cariñena. Ah, los que son los que vienen ahora. Los que vienen ahora. Los que vienen ahora. Sí. Sí. Que se llamaba Monche. Y la cantadora. Pues no le he hecho yo pocos bandos. Sí. Venga. Y luego al gitano de Calamocha. ¿A qué año estuviste viviendo en el pueblo? Ya me lo has dicho, pero bueno, así ya lo apunto con más... Hasta el cañón. Más o menos. Aproximadamente. Pues el año que me vine aquí. ¿Y cuál fue ese año? ¿1992? Sí, me pedí que fue el 92 el año que cumplimos el piso. Vale. Muy bien. Aquí llevo 20 años ya. Oye, cuéntanos un poco cómo sigues en contacto con el pueblo. ¿Qué es lo que...? Con el pueblo regular. ¿Con quién mantienes así contacto? Que te cuenta cosas y en fin. Con Mariano Navarro y Manolo el Caminero. Porque los demás, mientras estuve, años ha hecho, que pasaba en Cuenca, pues con los que pasaban por la carretera paraban. Pero algunos no. O sea que ha habido de todo. Además de las cosas del Guacil, ¿también colaboraste con la iglesia de Monaguillo o algo? En la iglesia se había ido más que el curao. De los curas que había ido allí, el papá ya lo conocisteis. Sí. Se había ido más que el curao. Porque venía a abrirse a una misa y le preparaba, Ignacio como le pensía que sabía más que yo, le preparaba la ropa allí para cuando se le vestía y le decía, Pascual, ¿qué? Digo, ese vestido no te lo pongas, aunque ese vestido no requiere el diario. Oye, ¿y qué opinas así un poco de cómo estaba el pueblo antes y cómo está ahora, la transformación que ha sucedido? Antes era una casa bendita, pero ahora no. Porque antes éramos todos pobres. Hay muchísimo orgullo y muchísima envidia, ¿eh? Han cambiado los tiempos. Yo hablo de antes y ahora. Antes a cualquiera le daban una comida. Ahora, para que ahora no comes de todos lados. Ya. Así está la guerra, ¿eh? Y es, le ha venido todo el prosperar como ha prosperado, ¿eh? Ya, claro. Que ninguno se deja atrás. Ah, yo, esto, pues yo, esto más latín. Yo, esto más latín. Y no es así. Ya. ¿Cuántas veces se veía mejor? Y bueno, todo cambió. En fin, todo cambió y ya... Si ahora habían de contar lo que le pasó a mi padre y a mi madre, mucho no hubo lo que hicieron los jóvenes. ¿Qué les pasó? Mi padre se ha reaú. Días entre los Pedro, particularmente en Casatabuelo, ya de... Al manil de la máquina y a aventar. Todo el día entero. ¿Y sabes cuánto pagaba mi padre? Mientras comía, almorzaba y merengaba. Hace un año no se atrevía ahí a Casarabo porque iba a reventar y joder. Todos los pendejos del pueblo para acá los bajos los hacía mi padre. A ciegas. Pascual Gracia. Pascual Gracia. Muy bien. Y teníamos un colo de vuelta y mi padre se hacía la vuelta a ciegas. Se picaba las patatas y se las entregaba ilegal y yo me llevaba a mí para que estuviera en la otra punta del surco para decirle, padre quite el agua que ya ha llegado. Ya. Porque yo era pequeño no... Mira así... Uy. O sea que tienes que poner a la pata... También fuimos llorneros. Mi padre iba a meter la leña de la calle al horno. A ciegas. Que por ciento un año se cayó de la barbaca, que aún está la barbaca, se caía abajo. No se rompió nada, le pudo milagos. Ajá. Ahí fue mi hermano muchos años solneros. Llegamos todos de casa. Mi padre metía la leña de la calle al horno. A la bóveda no. A la bóveda la metía mi hermano que siempre iban a usarle a uno. Ajá. Con un fútbol que había con pinchos. A meterla. Y después a las tres de la mañana voy a ir a atender la lumbre en el viejo horno. Y luego venían las mujeres. Las mujeres venían a cada lado. Todas las mujeres se han llevado a las masas. Y que terminaban de pasar, se juntaban algunas que pasaban. Oye, ¿me audarás? Que va a soltar un chico salado. A lo mejor decía, Vicente, si nos vienes a audar te haremos soltar en la sartén. Pues Vicente, a lo mejor si va a echar la portera ya no acudía a la sartén que no la había barrión. ¿Y qué mujeres te acuerdas así que iban a hacer el pan? Uy, tolar el pueblo. ¿Y cuáles recuerdas así con más, no sé? Para el hornero, la mejor casa que había para el hornero, que daban por fina, la casa de la margarita. La chasis y vino. Y los gordos también. Daban muchas, o sea que daban un bolletico, si había un pan entero, lo partían en cuatro trozos de masa y hacían cuatro bolleticos. Ahora este es para el hornero, este es para el hornero. Oye, vamos a cambiar un poco de registro, Aurelio, esto no sé si me lo vas a querer contestar. Pero así... Hombre, un poco así, alguna novieta que hayas tenido... Yo novia ninguna. 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 Palabra del niño Jesús. De joven, todas eran muy amigas, pero novia ninguna. Había todas, estaba una hija de Trozapatero. Sí. Estaba la Rosa de Palacios. Estaba la, esta de Tro Fernando, la Consuelo. Lara Feli. Una hija de la chamatilde, que está soltera, se ha chica todavía. Luego que no había más. Más más. Luego había otra pandilla que estaba en el barato. La Emilia, la Carmen Montañés, la Martina. Novia. Cosas. Pero sólo... Una vez que comí esto siempre de pato iba en el club y no podías guardar un día de fiesta, guardabas para las fiestas. Una tarde de fiesta, pero dos horas. Y así con la que mejor te llevabas de... no novia, amiga. Así que que la recuerdes con cariño de aquellos tiempos. Hombre, estaba la chica hasta de Trozapatero. La... ¿Y no te recuerdas cómo se llamaba? Teresa. Se llamaba Teresa Agustín Martín. ¿Y ya sabes algo de ella? No sé nada. ¿O has perdido el contacto? Cuando se murió mi hermano estuvo en el izquierdo, que estaba viuda ya. ¿Teresa? ¿Qué más? Teresa Agustín Martín. Teresa Agustín Martín. Luego estaban... Estas mayores ya han dado. Porque estaba la... La Teresa, la de Carmelo, la... Se la firma Escuela Justa. Entonces está de... La Paz y todas esas cosas. Entonces han dado la atención. Yo, como sólo trate de jovencico con ellas, los primeros años que fui al Garán, después ya como me fui a los pueblos, a trabajar. Oye, y como cuando te hicimos... Cuando te hizo la gruelva el homenaje... Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué son los recuerdos así que te vienen a la cabeza? ¿Cómo viviste aquel día? Aquel día muy emocionado. ¿Te emocionaste mucho? Y lo que más me gustó, una familia que salieron de la plaza llorando todos. Hombre, eso fue muy emocionante para tu... Para mí esa familia no la tengo olvidada ahí. pero lloraron todos de la familia. Lloró el Mario, lloró el Vicente Mario, lloró la Maris Sol y lloró la Maris Cali. Todas esas familias me se abrazaron dorando todos, todos de esa familia y el que más recuerdo es que me enteré de lo que no fue por el ángel H. Y yo dije, si no vas a venir, ¿y a la fiesta qué? Si no tengo casa ni tengo a nadie en el país yo solo, y por cierto aún vinieron, aún vinieron tres primos míos y la Maris Flor y la Maris Cali, que yo no esperaba que vinieran, pero vinieron, pero aquel día para mí fue un gozo, por cierto, eran mis tres que estuve toda la fiesta, no quería estar, le dije, oye, llévame que yo aquí no. Y después cuando bajemos, pues andaba que preparemos, que casi no se hace de día en el bar de cuenca. Oigo, oigo. Pero eso no lo tenemos que contar a Aurelio que estamos grabando. Esto es como los programas, estamos grabando. Eso nos lo quedamos nosotros en nuestra, en nuestra trastienda. Aurelio, que nos conoce todo el mundo, ¿a poco cogemos pelotazos, verdad? Sí. ¿Ves? Claro. ¿Ves? Si aquí nos conoce todo el mundo. Hombre, ya no sé que os conocéis. Y en Cuenca de Natal. Pero de una vez al año no hace daño. A ver, dinos así, de la gente de La Gueruela, así, por ejemplo, a quien que diríais ahora. Y me gustaría ver a esta persona. O recuerdo con cariño a esta persona o a esta familia. Hombre, a mí me gustaría ver a todos que si pudieran iría alguna vez más. Pero como no puedo ni veo, pues ya me he olvidado de todos. Y al que más tratamiento tenía, pues por ejemplo, en casa abuelo, pues mucho tratamiento, porque estoy de unos cuantos años. Pero allí, ya de esa familia, ya me descartó de todo. Si hubiera vivido Mariano con ese chico, él llevábamos, nos llevábamos. Con Mariano Agustín. Sí, sí. Ese chico era muy buen amor. Ves, en casa de Amarico estuve, pero a esa familia, me vienen para aquí, me han venido un amigo, pero me ha tocado de discutir con ellos y ahora no vienen ya. O sea que vamos a poner, por ejemplo, a Mariano Agustín, es una de las personas que recuerdas así como... Aquella es la que más estimaba. Con cariño... El pelejero también me se portó bien, porque me acompañó, hizo matar Teruel a la revisión cuando me jubilé. ¿Generoso? Ese es el que me acompañó a Teruel, ¿eh? Y la familia no fue ninguno. Y muchos había, pero lo único que me se prestó fue ir. Oye, háblanos un poco así, procurando ser breve de Vicente, de tu hermano. Mi hermano, mi hermano, pues fue hermano en tiempos muy buenos y en tiempos regular. Bueno, pero esos son todos los hermanos, un poco así. A veces tienes tus más... Me tuve que encargar de él, porque ya veis como iba, el marítico, pues tuve que quedar yo, porque no tuvo ni seguridad social, ¿eh? Estuvo bastantes años a costillas mías. Por mi seguro. Porque no cobraba. ¿Sabes cuándo he hecho a cobrar? Sí. Cuando sacaron la... la paga esta de no contributiva, entonces le pagaron. Ajá. La pensión no contributiva. Que entonces casi llegó a cobrar tanto como yo. Ajá. Bueno, Aurelio, ahora, para finalizar, dinos... Tú sabes que últimamente en la guerruela han nacido muchos niños y mucha gente joven. Sí. Dinos un poco... Pues no sé... Sí, digo como diría esta... No, pero el mensaje que les darías a esas futuras generaciones, pues que no han conocido la guerruela de antes, pues dinos un poco... un mensaje que les quieras transmitir. Pues mira, yo a los... a los jóvenes de la guerrera le daría, que siga el pueblo tan unido como era cuando me crié. Que eso no se puede coger. Muy bien. Yo eso sí que se les... propondría a todos los jóvenes, que sean tan amables como hemos sido mientras me crié yo. Mucho respeto a los mayores. Y muy bien mandados y mucho respeto en contestaciones. Eso sí que se les daría a todos. Muy bien. Porque hay muchos jóvenes que pasan igual que un perro. Y los mayores necesitan mucho cariño y mucho amor. Muy bien. Para poder vivir bien. Y eso no está en ningún pueblo. Eso no está en los libros. No. Muy bien. Pues échanos el bando que quieras. Te pones de pie y ahí te cojo y así... ¿Cómo me cojo? A ver... A ver, Marta... A la puerta. A ver, aquí. Espera. Bueno, por... ¿Qué van desde el ayuntamiento? El que tú quieras. Como tú quieras. Bueno, pues va a tocar los toques que se tocan. ¿Vai? Venga. El señor Alcalde hace saber que ha llegado la hora de celebrar las fiestas patronales y desearía el pueblo entero que traten de enfriar las calles lo mejor posible y que no haya entorpecimientos de coches por ninguna calle. Muchas gracias y felices fiestas. Por orden de la Cámara Agraria se hace saber que en el plazo de ocho días tratarán de limpiar las acequias para poder llegar a las fincas.